Chapman Wilches tiene dos proyectos sociales importantes. Uno es el ser patrocinador de becas completas de estudiantes distinguidos, de estudiantes que se hayan distinguido en el bachillerato, en una de las mejores, por no decir la mejor universidad de la región Caribe, que es la Universidad del Norte. Nosotros concentramos nuestra responsabilidad social en el Caribe y con eso ya llevamos 10 becas completas de estudiantes graduados en la Universidad del Norte. Y hoy hay 3, hay 3 estudiando, es decir que tenemos casi 13 becas cumplidas. Pero además de la educación, porque creemos que ese es el mejor valor que puede tener la sociedad colombiana, también apostamos a entidades sin ánimo de lucro a brindarles gratuitamente asesoría laboral. Como les expliqué en entrevistas pasadas, nosotros somos una firma de abogados laboralistas que ayuda a las empresas y con eso nosotros ayudamos a varias empresas sin ánimo de lucro que no tienen cómo pagar un abogado laboralista, no solamente que los ayude en su defensa, sino también que ayude a darle garantía a sus empleados. Y entre esos está la Cruz Roja Seccional Atlántico, está la Fundación Zoológico de Barranquilla, que tiene escasos recursos para atender los animales. Nosotros le brindamos asesoría. También le brindamos asesoría a la Fundación Nutre, que también es en Barranquilla, que da alimentos a muchas de las personas vulnerables y niños en Barranquilla. Y así a cualquier otra fundación que demuestre que realmente no tiene la capacidad financiera para poder tener una asesoría laboral que ayude, como les dije, a ellos y a los trabajadores, también nosotros donamos nuestro tiempo, nuestro servicio de calidad a esas empresas sin ánimo de lucro. Es hacia esos dos puntos donde nos hemos concentrado a dar responsabilidad social. Pero adicionalmente, nuestra firma ha sido abanderada en muchas de las causas importantes del país, cuando económicamente no hay cómo. Y recuerdo pandemia, en pandemia hicimos junto con la Cámara de Comercio de Barranquilla, Navidad sin hambre, y recolectamos junto con la Cámara de Comercio de Barranquilla y otras entidades de ánimo de lucro del país, muchísimo dinero para poder darle comida o alimento a quienes no tenían en ese momento para no pasar una Navidad sin hambre. Y así también hemos ayudado a varias campañas solidarias, más que todo durante la pandemia, para ayudar a reactivar la economía. Por ejemplo, a través de mi socio hicimos Adelanta la Prima, que fue un proyecto que comenzó en Barranquilla pero terminó a nivel nacional y fue acogido por el presidente Duca a través de un decreto en el que anticipaban la prima de Navidad, la anticipaban en septiembre y octubre, para que la gente pudiera comprar antes de que los precios se encarecieran y además los ayudaba a tener un ingreso que en ese momento pues en realidad era realmente complicado. Entonces es como a ese tipo de actividades sociales y solidarias a las que la firma le apunta y pues realmente han sido fructíferas.